Eterna es su misericordia, es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo 136 mientras se narra la historia de la revelación de Dios. El Papa Francisco, en su gula de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia, nos dice en su punto 7 que antes de la pasión Jesús oró con este Salmo de la misericordia. Lo atestiguan además el evangelista Mateo, capítulo 26-30, cuando dice que después de haber cantado el himno, Jesús con sus discípulos salió hacia el Monte de los Olivos. Mientras instituía la Eucaristía como memoria perenne de él y de su Pascua, puso simbólicamente en este acto supremo de la revelación a la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en la cruz. Saber que Jesús mismo hizo oración con este Salmo lo hace para nosotros los cristianos aún mucho más importante y nos compromete además a incorporar este estribillo en nuestra alabanza cotidiana, en nuestra oración cotidiana. Eterna es su misericordia. Amén. 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 Amén.